¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la noche! De los 18 tipos de violencia contra la mujer, la violencia obstétrica atenta en uno de sus momentos más vulnerables, al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente durante su embarazo, parto y posparto por personal médico que la atiende. Aquí en México, dos de cada tres mujeres han sido violentadas al dar a luz. Básicamente se le llama a la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de la mujer por parte del personal de salud, que se expresa de una manera deshumanizada, con abuso de poder, podemos decirle, en el que no se le da la información adecuada a la mujer o se le practican o se le aplican medicamentos o acciones que no van en pro de la fisiología del parto, y aparte no le brindan la información de los pros y los contras de esta situación, en donde básicamente el médico es el protagonista cuando en realidad la protagonista del parto debe de ser la mujer. Practicar el parto por cesárea, obligarla a parir acostada o inmovilizada, negarle la posibilidad de cargar o amamantar a su bebé, no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas son las prácticas más frecuentes de esta violencia. Más frecuentemente se presenta, que podemos denominar violencia obstétrica, es la realización de las cesáreas de manera innecesaria, de tal manera que ocupa México el cuarto lugar a nivel mundial en índices de cesárea. En entrevista para Telemax, Denise Salazar, una madre víctima de maltrato aquí en Sonora, nos relató cómo el personal médico que la atendió omitió información sobre la preclamacia que padeció, poniendo en riesgo su salud y la de su hijo. No me diagnosticaron lo que es preclamacia, o sea, yo tuve preclamacia y no me la, o sea, no me dijeron, ¿sabes qué? No me diagnosticaron, tú tienes esto y no me dieron un tratamiento y no llevé un control correcto, siendo que yo iba a mis citas cuando tenía que ir y ya mi control, pues, prenatal, ¿no? En tiempo. Asimismo, se le negó el contacto con sus familiares mientras le llamaban llorona por manifestar sus dolores. O sea, no llores, no grites, porque entre más llores y más grites, menos te vamos a hacer caso. Porque no le daban información. Durante toda la labor a ella nunca le informaron, preguntaban por mí y nada. Ah, usted es la familiar de la llorona. ¿Pero cómo evitar ser víctima? Informándose, informándose, preparándose, buscando médicos o personal de salud que esté actualizado en base a evidencia científica. Pese a que la norma oficial mexicana 007 establece desde el 2016 cómo debe ser la atención a las mujeres embarazadas en parto o con pérdida gestacional, esta no es respetada por personal médico tanto en el sector público como en el privado. Aquí en Sonora no, no está tipificado. En la actualidad, solo cinco entidades del país castigan la violencia obstétrica como un delito penal. Por ello, las madres de los estados de Chiapas, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo y Guerrero pueden interponer una denuncia ante algún maltrato o negligencia médica. Pero, ¿qué sucede con las mujeres gestantes aquí en el estado de Sonora? En una segunda entrega le presentaremos la postura del Congreso de Sonora, que rige las leyes de la entidad. Es hora de respetar a las madres en la práctica y no solo en el imaginario popular. Para Noticias Telemax, Cristina Gómez Lima.